La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, ANFACH, confirmó un paro nacional de actividades por 24 horas a partir de este jueves 1 de agosto en todas las oficinas del país. El que puede ser extendido, Cristian Muñoz, secretario ANFACH a filial Osorno, explicó que el motivo son incumplimientos del gobierno a los acuerdos alcanzados con el gremio en distintas mesas de negociación, las cuales al momento de ser ingresadas al Congreso no se vieron reflejadas. La movilización se debe a que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos y negociaciones que ya están firmes desde, bueno, llevamos varios años ya negociando, y este año pensamos que el proyecto por fin iba a salir a la luz, porque pasó por su aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y se dio un plazo prudente para hacer ciertas indicaciones por parte del gobierno a través de una serie de reuniones con nuestro gremio para hacer las indicaciones y ya finalizar el tema. Estas reuniones no se produjeron y el gobierno realizó indicaciones que van en contra de todos los acuerdos pactados anteriormente. Por su parte, Tito Cárdenas, presidente provincial de la ANEF Osorno, expresó su malestar en torno a la poca voluntad que ha tenido el gobierno para dialogar y cumplir los compromisos con los diferentes gremios de trabajadores. La movilización de aduanas no nos llama la atención en la realidad de hoy día, dado que el gobierno está en forma transversal incumpliendo todos los compromisos pactados, firmados en su momento por las autoridades. Es una política, creemos, de gobierno, de no respetar los acuerdos. Estaban tremendamente avanzadas, están muy esperanzados los colegas de aduanas de poder tener su planta, así como otros servicios, por nombrar gendarmería, el mismo servicio agrícola y ganadero. Todo se está incumpliendo, lo que nos parece que es una mala señal. En apoyo a esta paralización, el presidente provincial de la CUT Osorno, Claudio Millaguín, hizo un llamado al intendente regional para que el gobierno busque fortalecer los organismos fiscalizadores a través de la negociación efectiva. El intendente Harry Juergensen dijo que los entes fiscalizadores eran poco robustos en sus fiscalizaciones. Nosotros le hacemos el llamado a él como gobierno y como representante presidente que fortalezcan estas instituciones, que tienen que fortalecer y relevar la función pública, no hacer así solamente la crítica, por tanto nosotros estamos acá apoyando al 100% las demandas de los funcionarios de aduanas. En torno a la entrega del servicio al público, se informó que la atención será más lenta durante las jornadas de paralización. Sin embargo, expresaron su molestia por las medidas de contingencia que han tomado las autoridades ante la movilización. Desde la ANFACH sostuvieron que la paralización se origina en rechazo al proyecto de ley que fortalece el recurso humano del servicio de aduanas. A través de un comunicado, la Asamblea Nacional exige el retiro inmediato de las indicaciones y en su reemplazo hacer propias las indicaciones ya presentadas por ANFACH al Ministerio de Hacienda y al Congreso Nacional.